En la que esh, miércoles primero de julio del 2015, tenemos el key número 89, la luna espectral, la luna muluk, sello 9, el tono buluk, tono 11. La luna es muy importante en la cosmovisión maya ya que regula los ciclos, la luna controla el agua, las mareas y por lo tanto como somos agua, controla las emociones. La luna tiene que ver con el perdón. Hoy es un día para perdonar. Perdonar a todos, a todo lo que sentimos nos ha hecho algún tipo de daño. Recordando que somos nosotros lo que procesamos el daño que se nos hace. Sin embargo, cuando perdonamos, realmente sanamos. Ya que muluk es la purificación. En la cosmovisión. Los yasmuluk, las emociones se pueden desbordar en todas direcciones. Es recomendable sentir las emociones. Ya que si no expresamos las emociones realmente de alguna manera, se somatizan como enfermedades en el cuerpo. En la cosmovisión maya, las enfermedades empiezan primero a un nivel emocional y luego se manifiestan en lo físico. Hoy es un día para sentirlas, pero no consentirlas. Ya que el sufrimiento viene muchas veces por resentir, volver a sentir emociones densas, volvernos ir al pasado. El diálogo interno no nos deja. Hoy es un día para fluir. El tono 11, las dos barras en maya y el punto, nos invita, es el tono buluk, nos invita a liberar, a disolver. Especialmente esas creencias. Recordándonos que nadie nos puede hacer tanto daño como nuestras propias creencias. Especialmente cuando nos aferramos. Es tiempo de disolverlas, cambiar. Todo está cambiando. ¿De dónde vienen realmente nuestras creencias? Las creencias, para la mayoría, vienen de nuestros padres, porque lo que creían ellos no los inculcaron y fielmente lo defendemos. Las creencias vienen de los maestros, de los programas. Se nos ha ido formado y nosotros escogemos y luego las presentamos como nosotros. Cuando nos expandimos a un panorama mayor, cambiamos, comenzamos a ver la vida de otro punto de vista, todo cambia. Nos guía nuevamente la luna, recordándonos nuevamente las emociones. Para las personas que nacen en este día de este año, o para las que están transitando su año maya, va a ser un año muy emocional, con muchas emociones. Continuando para finalizar 13 días de la onda encantada, de la tormenta de Cahuac, aceptar los cambios, no resistirnos, las transformaciones. Todo es para nuestra autogeneración, para nuestro mejoramiento, pero nos resistimos muchas veces al cambio. Es preferible dejarlo como es, sin hacer olas, pero no hay evolución cuando uno se permanece estático. ¿Cómo podemos liberar para alcanzar ese propósito? Y es a través de las emociones. Sentir las emociones, pero no consentirlas. La felicidad es una decisión personal, no es porque tengo ciertas cosas. Pregúntenle a personas con mucho dinero si son totalmente 100% felices, les van a decir que no. Creemos inusoriamente que el tener todas las posesiones nos van a brindar la felicidad, pero no es así. La felicidad es una decisión personal. He conocido gente sin brazos, sin piernas, arrastrándose, y los veo felices, grandes maestros, jamás voy a olvidar eso. Pero también el sufrimiento. El sufrimiento es no aceptar lo que vivimos, querer cambiar todo. Y he conocido gente con mucho dinero que sufre. Y sufre por lo material, le está contando su dinero y si se les pierde, rompe algo. Ha habido gente que ha llorado porque se les rompe una vasija valiosa, ¿no? Eso nos dice el apego, ¿no? Como si, imagínense si la felicidad dependiera de personas realmente o cosas como la mayoría piensan. Es por eso que ninguna persona, ninguna pareja, alma gemela o como le quieran llamar, nadie nos puede hacer 100% felices. Por eso tenían los bufones con los reyes, o sea, tratando de hacer siempre feliz al rey. Y luego lo verías ahí con su cara y el bufón brinque y brinque porque no es así. Nada ni nadie es una decisión personal. Sincronízate con el universo y con tu esencia. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya. Y la que es carta natal maya.com.ca